Es que ¿sabes qué? Hay mucha gente como que es muy fanática. Yo me he dado cuenta que en este mundo hay gente que está muy metida en los certámenes de belleza y se vuelven muy fanáticos y todos piensan que saben realmente de lo que están hablando y hay muchas personas que no saben al 100%. Pero ahorita si me explicas de qué hablaron, ya es como que ya te puedo decir qué y explicarte. Es que Diva contó su experiencia en el certámen de Miss Universe, de Miss Teen Universe. Es sin el Miss. ¿Es sin el Miss? Teen Universe Sinaloa y Teen Universe Rivera Maya, que fue su categoría. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo funciona entonces? Teen Universe está separado por dos categorías, que es Teen Universe, la corona Teen y la Teen Universe, pero no es... Es como... Ay, ¿cómo te explico? Es que es muy difícil. Es que ya me explicó de que era como que querían impulsar a ambas a tener una oportunidad de concursar fuera y por eso se hicieron esas dos categorías. Es que hay dos categorías. La corona principal, se podría decir, es latín y la Riviera Maya es la secundaria. Ok. Sí, sí me voy a entender. Es que quiero explicarlo de una manera muy fácil para que ya no haya malentendidos. No, pues es que si lo explicas de manera fácil, menos va a haber gente que lo entienda. O sea, si puedes explicarlo lo más concisamente posible, creo que es lo adecuado. Ok. Está la categoría Teen Universe, que es la categoría principal, y la categoría Riviera Maya, que es la categoría secundaria. ¿Qué hicieron? Supuestamente son mitos. Nadie lo ha como confirmado o no... Yo no lo he visto. Al momento de que México era un país muy fuerte para competir con niñas de certámenes de belleza, lo que hicieron fue separarlo en dos y darle la oportunidad a otra persona, que a lo mejor quedó en un segundo lugar o tercer lugar, no sé la verdad, de ir. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, como que darle la oportunidad de ir. O sea, como que sí es un segundo lugar, pero no es un segundo lugar. Ajá. Pero sí. Sí. Ay, es que no me quiero ver mal. No, pero pues esas cosas como son. No es como que tú digas, vale menos ella, ¿no? No, claro que no. Pero simplemente fue el resultado que dio el veredicto del certámen. Sí, sí. Los certámenes de belleza son muy inciertos. ¿Por qué? ¿Qué otros aspectos de los certámenes hay? O sea, por más que te sientas preparada, si ese día no demuestras que estás preparada, no ganas. Pues claro, ¿no? O sea, es que es un concurso, es una competencia y mucha gente no lo ve así. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado que hay muchas personas, me ha tocado verlos con otros certámenes estatales de otras niñas y que conozco a las niñas, me han contado sus experiencias, que muchas veces es que les tiran mucho hate y es que debía ganar fulanita y fulanita y fulanita, pero tú ves el video y ves todo el certámen y te das cuenta realmente cómo son las cosas. Yo me he dado cuenta muchas veces que muchas personas no coincideran competencia, las entrevistas, cómo sales. El preno. Ajá, o sea, tú empiezas a competir desde que llegas al casting. Sí, es lo que me contaba Diva. Sí, o sea, ahí empieza la verdadera competencia y en toda la preparación, muchas personas piensan que nada más es subirte al escenario y ahí, pero no. Sí, de hecho yo estuve en un programa que se llamaba, bueno, no voy a decir, era un concurso de canto aquí a nivel local. Ay, ay. Ya me imagino cuál. Que consiste en que cada sábado era, o sea, era como un montaje, ¿sabes? O sea, cada presentación tenías una canción, una presentación que hacer tú y pues variaba conforme cada sábado para que tú fueras adaptando a distintos tipos de retos, de géneros, de colaboraciones, de ensambles. Y al final, pues, se junta todo y en teoría así es como ganas, ¿no? O sea, es más o menos parecido, pero como tú dices, el último día o el día del cierre sigue teniendo un mayor peso por el índole que tiene el evento, ¿no? O sea, la expectativa, todo lo que se le invierte a el show. Sí, y es que además es muy difícil explicarle a una persona, por ejemplo, al público. De que, ay, bueno, yo hice un cochinero, pero me fue muy bien atrás. O sea, no, no le puedes explicar eso al público. O sea, ellos ven y se refieren o van a decir que es una estafa. Si ven que te equivocaste todo el certamen, no hay cómo comprobar que realmente te mereces ganar si no hiciste nada bien arriba del escenario. Entonces, es como un cúmulo de todo lo que vas haciendo, de todo tu recorrido. Por eso es tanta preparación. ¿Qué tanto le darías de porcentaje de validación o de validez a la ceremonia y a todo el proceso desde que empieza el casting? Yo creo que es un 50-50. Ok. O sea, 50% es literal esa noche. Y el otro 50% es... ¿Cuánto dura más o menos? Un certamen. Sí. Dos horas. No, el... O sea, todo. Pues desde el casting. Ah, desde un casting. ¿Cuánto es el proceso? Meses. Pueden llegar a ser un mes, hasta tres, o si hay alguna cosa que se interponga, pueden ser cuatro, cinco. O sea, puede ser mucho tiempo. ¿Y esos cinco meses son 50% y esa melodía es el otro 50%? No tanto los cinco meses, porque los cinco meses es como van viendo tu desenvolvimiento. Ahí todavía no empiezan a contar. Ahí es como tú sacas las uñas y te empiezas a proyectar. Pero para ti sí es una competencia desde que empiezas. Sí, para mí sí. ¡Gracias! ¡Gracias!